1, 2, 3... Asumes que estoy muerto, derroto todas mis vírgenes, cara refleja inocencia, mientras la mía busca sus virtudes con la suerte en el bolsillo, presente malgastado. Futuro en desampado, intentos no apreciados, pero aún quedan sueños, madrugadas que nos llevan a, otras noches que vuelven a ser madrugadas. Y quién se lleva el día con secretos sobreteros, echos como ráfagas y no dueño, porque eres ajena. No sé si para siempre o para nunca. Uh, 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 uh... Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh